bueno señores acabamos con el aceite de tung para la cata 2 mirá como levanta eso tremendo a ver venga para acá mirá el pino mirá como brilla ese pino perdonen el movimiento de mano pero mientras te paso esto increíble, bueno absorbe como loco igual voy a tener que secarlo rápido porque está absorbiendo bastante más de lo que imaginé que iba a absorber mucho pero no tanto y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video No se oscureció tanto como imaginaba Hubiera sido un problema A eso me refiero Para aceitar tengo que Ponerme a A limpiar el aceite de más Porque la verdad que está Está saturando rápido la madera Es una madera que si bien absorbe mucho Si se satura Va a causar problemas Porque después lo expulsa Y Hay problemas Si expulsa el aceite Demasiado Porque tiene demasiado Es decir que hace frío Y no va a comprimir O sea Cuando hace calor y pasas aceite Después se enfría Comprime la madera Y te expulsa Si el El aceite que haya de más Pero bueno En este caso Vamos a zafar De eso por lo menos Después quedará el mástil Pero el mástil Hay que hacerle un par de cositas más Tenemos que ponerla Tengo que ponerla marca La marca adelante Así que Todavía no No va A eso Ponemos Un trapete Para sacar el excedente Y terminamos con Con una mucha Chabuel No Bastante bien Ahí estamos Chabuel 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 Gracias.